Es que permanentemente se están llorando personas. Uno no se acostumbra a ver morir en ningún momento. La sensibilidad. Esa no se pierde ni con el fragor de la guerra. Al contrario. La guerra lo vuelve uno más débil, más sensible. Es que cuando la guerra se le mete uno en la casa y lo saca. El ser humano hace lo que sea. Empieza con mucha ética, con mucha moral. Respetando muchos valores. Pero cuando se ve atacado y desesperado. El ser humano hace lo que sea para mantenerse vivo.